¡Vámonos con una complacencia, pues! ¡Vámonos con esto que hicimos! ¡Vámonos con esto que hicimos! ¡Vailo contra la miseria y alguna que otra pena! ¡Pero pierdo el control! ¡Llevo a plaza y escucho sus! ¡Siempre la misma canción! ¡Ne, ne, ne, ne! ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? ¡Ne, ne, ne, ne! ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Tu canción te tocó, presidente de la nación ¿Qué vas a hacer cuando alguien abriera el perdón? Soy yo casi condenado a tener éxito para no ser un hippie fracasado Y así, así yo te he enseñado Generaciones tras generaciones marchan a mi lado Yo solo quiero jugar, yo soy el sueño de mamá y papá Yo no les puedo fallar ¿Qué vas a hacer cuando seas grande?